Pronto será Franco Cornés, todos hechos obviamente de Rosario, así quedó presentado este partido en Sociedad. Aparece Portivo Rivadavia, aparece el tricampeón con camiseta azul, con la B cruzada del pecho, color blanca, pantalones, blancos, medias azules y blancas. Y prácticamente detrás de ellos lo hace Teodorina, Bútbol Club, con la histórica, con la clásica, rachas verticales, viengras y blancas, pantalones negros, medias negras para el dueño de casa. Tan Teodorina, tan Rigodá, que le estamos ante un buen marco de espectadores. Aquí está de un campo de juego que luce en buenas condiciones. Ya juegan aquí en Teodorina, Lomo Negro, Teodorina y Portivo Rivadavia, lo vivís por Radio J98.3, la radio que se ve. El rebote le queda al pecho de López, López que ensancha la cancha para Inani, se viene contra el fondo Inani, libro de marca. Evitará que se vaya, si lo consiguió, meterá al centro el 8, centro de Inani, en segundo al caño, apareció, agarra, cabecío, gol, 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 gol. Gol, 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 gol minutos y medio de madrugada en el partido, lo comienza a ganar Rivadavia, Jonathan Guerra acabó con su sequía Rivadavia tiene 1 Tiodelina 0 la tiene Rivadavia con Ortiz Ortiz que remata de larga distancia, cruzado y afuero, Busca peleando a todas las pelotas y ganó muy bien Grosso, entregó para Trombeta al medio para Chacón, puertas del área, Quiró, descargó para pasar, arrebató, Farri que dio rebote le quedó para Chacón, de zurda Chacón una vasita, una vasita terminó atrapando Ferro Rivadavia en su área, el centro que vendrá al corazón del área, aparecieron varios que hay un hombre que reclamaba penal, arrebató después Orsini, la tiró Rivadavia traveseño, perro rosa por el defensor por ese corner, la tiene Funes para Rivadavia, sacó en corto y mal recuperó el agente de Tiodelina le echaron hacia adelante para Grosso, buena mano a mano Grosso la soltó hacia adelante, vino para Orsini otra vez para Grosso dentro del área, arrebató otra va, justo a tiempo Rivadavia para echarla al corner ataca Tiodelina, la trae Grosso centro de Grosso, lo sobrepasó la pelota, Chacón con el segundo callo y afuera, vuelta en el pecho de Leandro Canelo, presione, quita López recupera Canelo, van todos sin fracción de Bacha, ese va a ganar la amarilla para Bigoto, si amonestado el tupo a Bacha tiro libre lo tiene que hacer Leandro Canelo y busca de la pelota quieta el equipo de Vero 10, 41 minutos, primer tiempo, centro de Canelo segundo callo, Chequelo para Rivadavia, caminche un hombre ¡Gol! ¡Chacón! ¡Gol! 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 de Tiodelina Franco Cabezazo de Franco Chacón ante las dudas de Ferri apareció Chacón por el segundo caño repique al suelo, vestió el testazo la pelota entre Ferri y el parante derecho fue a morir al techo de Piolas empata desde la pelota quieta al Tiodelina Fútbol Club Franco Chacón de cabeza ahora ahora Tiodelina tiene uno Rivadavia uno ¡Gol! 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 sin embargo Ortiz la jugó para la guerra infracción de Bazán la suela de Botín derecho Ortiz se equivocó Ferreira en esta porque debió aplicar la desventaja cuando se va expulsado pero ya estaba por Estado Bazán ya estaba por Estado Bazán con la marisa incuestionable la sanción de Freya en Ferreira pero digo se equivocó porque independientemente no se equivocó la tarjeta porque demostró la suela de Botín derecho contra Neri Ortiz tocó un corto para Inari espera que pase Virgili a Tiodelina jugó a la derecha para Virgili pero para el centro Virgili centro que viene de Virgili para Pura Pura es que la bajó para Ortiz ¡REBATÓ! muy abajo le entró muy arriba le salió cualquier parte latino entran Correa con la número 14 y avancí y se ven en teoría dos varientes juntas derrotando para Lope mirá cómo fue a Inari jugó para Virgili sector derecho vive Virgili como decir el paso de la ciudad jugó para Lope entre la área Lope se ganchó descargó para Ortiz pero le rebotó rebotó el nombre izquierda para Lope fondo de la cacha 22 a 12 se nos tocó aparece guerra dispara al culo Correa Ratondo ¡REBATÓ! 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 con toda la letra del capitán Correa Ratondo fue a buscar sobre el fondo del cancón del décimo rebotar el área de la área Viste un centro pinchadito para que guerra, fuera, dispara hasta el área y al arco, lo viera llegar a Rotondo, le bajó la pelota nueve en la carrera con el espai de derecho, casi en la media luna, se esconde el hinchazo, el latigazo, el capitán en el rojo seco, la pelota pega, subidita del sete, se metió un paso adelante derecho y le tiraba a Chuzo con un lazo, con todas las letras del capitán Jorge Carrió Rotondo, Rivalavia tiene dos, Tirolíde uno. Tiro libre, Tiro libre para que venida, caza con izquierdo, tres cuerpos de cancha. Por un instante se silencian los que están en la cabecera y que son los hitos de Rivalavia, barrera compuesta por Inari, por el tiro de base en el área, ataca contra los que venida, centro de Rotini, contra el área, bueno, 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 ¡Gol, aglipo! ¡Gol! ¡Alguien Chivano! ¡Gol! 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 Eso sí, Mariano Mancini fue a buscar al punto del penal, entre muchas camichetas, el centro con Roca, el centro con Mancini, alcanzó a peinarla, se metió ante el amparo, me paro ahí, y para la defensa de Rivadavia, eso sí, Mariano Mancini, el grupo 45, hace de mirar a la gente, ahora no es tanta de mirar, con uno menos, Rivadavia tiene dos, que oferir a dos, el hueso variado, el Ciri de cabeza, así que aguanta la tira contra el área, se acabó lo que se daba, señoras y señores, leyes del Echece Levan, acaban de empatar en un partidazo, que oferir a Rivadavia, el dos a dos. A los cinco minutos del primer tiempo, un centro por la derecha, una serie de rebotes, lo encuentra Walter Reynoso, y decreta que Belgrano de Santi Espíritu le gana a General Belgrano por un tanto contra cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salí Mati! ¡Salí Mati! Muy trabado, busca mucho General Begrano poder llegar al empate se lo acaba de perder General Begrano sigue ganando Begrano en Santo Espíritu por un tanto contra cero ya que amaga primero ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡No! No llega a funcionar ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Vamos, compañeros! Gracias. 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 ¡Buen lazos! 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 ¡Gracias! Están llegando, nos pueden ir! ¡Marco! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, irá! ¡Dale, gringo, gringo! ¡Dale! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos! ¡Salimos, salimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!